Estados Unidos extiende por año y medio los permisos de trabajo para miles de inmigrantes, mientras USCIS tramita la renovación. El gobierno estadounidense anunció que dará a la mayoría de los inmigrantes cuyos permisos de trabajo están por expirar o incluso los que han expirado, una extensión para que puedan continuar trabajando en el país por lo menos por año y medio más. USCIS asegura que esta decisión resulta de gran ayuda para los inmigrantes con empleo en Estados Unidos y es que ayudará a evitar pausas en el empleo de los extranjeros cuyas solicitudes de renovación de permisos están pendientes. La extensión de estos permisos de trabajo además estabiliza la continuidad de las operaciones de empleadores estadounidenses que cuentan con el trabajo de estos inmigrantes, reconoció la agencia. Finalmente, la medida resulta provechosa para inmigrantes y para empleadores mientras USCIS avanza en la renovación de los permisos de trabajo.